¡Suscríbete! 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 ¡Aún así lo veo matar a un padre! ¡Suscríbete! 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 Ya están pasando Bueno, mientras los ciudadanos se entretienen con los zombies Yo voy a ver Como está la otra esquina de la ciudad Ven, mafo Eventualmente vamos a explorar todo Camino que no se puede pasar Ya estoy pensando Dentro de poco viene Digamos, otro evento de corrupción Que no sé si se puede perder Yo le dije que el tema del 100% de corrupción Es bastante fácil de cagarlo Hay cosas que no se vuelven a repetir ¿Qué digo que se viene una? ¿Qué digo nada más? La gente del pueblo divirtiéndose Vamos haciendo esto rápido Porque ustedes saben como son mis tácticas Creo que esta altura ya quedó bastante claro Otro sentinela Voy a tratar de hacer el mismo truco Poner los verdes a que se hagan invisibles Pero me di cuenta que no es necesario Que los reds llegan a atacarlo sin que haga nada Bien, ahora vamos a explorar la zona Un largo camino que vuelve a donde empezamos Todavía quedamos un zombie suelto Barriles, cofres Bien, y cuando apague esta nueva barricada Va a pasar algo muy interesante y extraño Más extraño de lo que ya está pasando Y parece que hay ciudadanos atapados en la ciudad Que son ciudadanos Eso fue increíble, stranger Gracias, gracias Nosotros estamos muy impresionados Especialmente la forma en que los han matado Y te cansaste de salir Ahora tendremos nuestra divertida Bueno, como les dije Una situación muy rabia La verdad no sé que quisieron hacer con esa pequeña escena Que tengo que entender que los zombies se estaban haciendo las víctimas O que los ciudadanos se convirtieron en zombies No sé que caejo pasó ahí Pero bueno, eso Creeríamos que eran ciudadanos Pero eran zombies No sé, es muy difícil de explicar Y eso que decían que me cansé Tendrían razón si no estuviese luchando exclusivamente a distancia Sin perder unidades Sin perder unidades Acabamos de romper una casa Porque sí Mirá Ahí se ve De por del... Es... Spawners Supongo que estos están de refresco Por si perdí minions y tenía más para invocar Está bueno el dato Pero como yo juego Nunca voy a necesitar algo así Yo... Cada vez que salgo de la torre Ese ejército me tiene que alcanzar Y si no me alcanza reinicio el juego Por eso yo no necesito este tipo de... De checkpoints Digamos semi-checkpoint Bien, estamos yendo a algún lado No sé a qué lado Pero estamos avanzando Ahí veo un atajo Que ya lo vamos a... Habilitar Llegó al verde Pumba Había tomado las hojas El verde Dio una... Paea entea La sopló Nada más Vamos a asomarnos Nada más Ahí hay un montón de tipos Ahí también Y por acá Sigue la joda Sí, sí Por acá sigue la joda Y ahora Es cuando voy a explorar un poco más Porque tendría que Farmear más minions Antes de Hacer progreso en cualquier historia Por lo tanto Estoy analizando mis situaciones Por acá hay un camino Que lleva Bueno, a otro pedazo de historia Me parece que se junde de esa parte Pero bueno Entramos en la taberna Pero bueno Entramos en la taberna Si se acuerdan lo que decían los NPCs Por acá sigue la historia Por acá está el... El caballero ese que... Sir William, ahí está Y el punto de corrupción Se gana Haciendo bardo en este lugar La verdad es bastante fácil Pero no sé si avanzo mucho en la historia No sé si esta gente se va Por lo tanto Si eso pasa Perdés el punto Para siempre Creo que no Pero por las dudas No la voy a dejar pasar En una puerta En una puerta Estoy analizando la cantidad De... De... Próximos enemigos Que hay Por acá Como ven Hay una muerte muy temática Bueno Esos son como una secta De... De tipos rojos Y la historia sigue por ahí Pero... Como les dije No vamos a ir Una vez analizado el lugar Tan, tan, tan Ahí tenés El punto de corrupción Ya hicimos progreso En el episodio de hoy Yo por las dudas Los voy a liquidar a todos No vayas a hacer cosas Que haya otro punto escondido Y si seguimos Pues acá Ahí está Ahí está el tipo Hay que seguir el tipo Ese tipo que nos lleva directamente Hacia donde sigue el tema Obviamente Ahí hay una fuente de marrones Y ahí hay un ejército de rats Voy a ver Voy a ver Si interpreto bien Lo que el juego quiera que haga Vamos a meter Los rojitos acá Y hoy hay que llamar la atención De la rata Para que los rojitos los maten Ahí va Ahí va Nuestra dosis de acciones Y estrategia Sin precedentes Y como ya conseguí En realidad Mi punto de corrupción Vamos a dar Un giro argumental Ahí Un 180 Primero voy a pasar por acá Y voy a matarlos A todos Por las dudas Después de esto Me voy a ir a farmear Minions Después de acá Digo Detrás de cámara Y después nos vamos a hacer algo secundario No hay Entre tanto Digamos Fancy No hay Fancy Hay uno que es Fancy Pero todavía no lo tengo Este si vale la pena mostrarlo Vamos a romper todo Bien el lugar Bien el lugar Me vamos a romper Es un poco Ah si No hace falta pegar Ahí ayudo yo primer Que lindo usted eh Es hermoso Ahora volvemos a la torre y desde acá pienso el próximo paso ¡Bienvenido! nuevamente formación diez marrones, ocho rojos y dos azules la clásica, la que nada puede marir sal y lo que vamos a hacer es investigar el cementerio que está acá como les dije, absolutamente opcional y vamos a ver si conseguimos alguna reliquia, alguna cosa que ande por ahí de eso se va a tratar el resto de este episodio bien, empezamos oficialmente ya estamos en este territorio y obviamente tenemos que esperar bastantes zombies la misma paciencia de siempre tirando fuego, yendo y viniendo como venimos viendo acá spawnean bastantes a medida que avanzamos no aparecen todos de una si avanzan muy rápido se van a encontrar acorralados te dan dos pasos ven si salen zombies y así hacen peor eso y vamos avanzando de a poco mira, mira ahí están dos magos y ahora tengo que analizar como liquidarlos atacan a distancia los azules son inmunes a la magia así que supongo que seguían parte del plan pero los rojos atacan a distancia vamos a ver vamos a ver que hacemos por el momento recomendí de no acercarme demasiado para no perder unidades después acá hay un camino de fuego solamente los rojos pueden hacer esto a ver me faltan dos puedo empujarlo pero se van a morir si no son rojos bueno vamos a hacer una pausa para cambiar la formación ahí tenemos no cambiar los marrones por verdes porque vi por allá que hay nubes tóxicas así que entre estos dos vamos a ir abriendo camino entonces mientras despejamos acá vamos a analizar nuestras opciones está el camino de los fuego el camino de los bichos el camino de los bichos que tienen magia ahí siguen a ver ah ahí veo un bichito de fuego bien por acá está el camino del veneno por acá por acá vinimos bien vamos a agarrar a los verdes a ver a ver con que lo encontramos ah ya una variedad especial de zombie de veneno a ver no nos siente esa los vamos a liquidar como los liquidamos todos mira hasta dan esencia verde que es cosa y aparecen por sorpresa como es uno solo pero voy a jugar ah y acá hay un caminito como para flanquearlos voy a arrepentirme de esto pero voy a ver si los rojos llegan a darle no nunca pierde la que hacía bueno mandemos los azules que son inmunes a la magia pero no a los ataques físicos ya fue mandemos los verdes también listo ahora cuando estos muevan me voy a farmear y vuelvo con un nuevo pelotón toma mata a uno listo la estrategia es infalible ahora vuelvo con más gente acá tenemos otro pelotón armado básicamente lo mismo antes pero con marrones en lugar de verdes así que tenemos que despejar el camino para conseguir ese lo mismo pilar rojo pilar rojo hay más de lo mismo una vez muertos los magos más de lo mismo y ya lo tenemos y bueno vamos a escoltarlos ahí el camino triunfal hay una especie de pantano que no creo que haya nada igual que en la zona de fuego pero tenemos que probarlo ahí ahí podemos ver que bien conectados están estos mapas ahí le bajamos el puente así le pueden dar la vuelta vamos a ver rápidamente que hay por acá mientras hacemos tiempo y entregan el pilar ah 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 si 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 hay un puente que hay que abrirlo desde adentro de la ciudad vamos a ver este ya está ah ahí van y tatan tatan ojo ojo a ver si a ver si a ver si y hay algunos spawners y este camino nuevamente le da la vuelta al mapa ahora toca terminar de explotar esta zona de fuego van a ver que no lleva a ningún lugar relevante todo además pues lo que que se definir está bien los enemigos. Me pregunto si habia coleccionales que se pueden perder, estos pilares de magia y vida, no se si hay alguno que si no te vivas lo perdes para siempre, creo que no, espero que no. Y ahí esta, creo que todo lo que hay en este lugar es esto, un spawner de rojos, que me pudo haber venido bien, pero en esta dificultad no rinde. Y mientras perdemos minions innecesariamente, llegamos al final del video. Voy a volver a la torre para mostrarles la nueva adquisición de vida, y mientras tanto les comento que la descripción del video como siempre tiene mi página de Patreon, donde pueden donarme lo que quieran o no puedan, mi equipo de Steam, mi canal de Twitch, mi página de Facebook y mi Twitter. Más abajo, links a mi programa de radio, la cantina de Chumum y otros recomendados para ustedes que pueden estar en vigencia o no. Lo vemos en el próximo video. Be happy. ¡Suscríbete a para!